La actual administración estatal impulsa obras que en realidad sirvan a la gente, expuso el gobernador del estado, doctor Fernando Toranzo Fernández, durante una gira de trabajo por los municipios de Villa de Reyes y Armadillo de los Infante, donde entregó estufas ecológicas, una calle pavimentada y un puente vehicular e inauguró la segunda Semana Nacional de Salud Bucal, doctora Berta Arriaga-Sermen. En el municipio de Villa de Reyes, el doctor Toranzo inauguró el puente vehicular La Boquilla, obra que tuvo un costo de 13 millones 762 mil y evitará que cada vez que llueva, el río Altamira deje a las personas aisladas. Esta es una obra útil porque habrá comunicación con las comunidades de El Pardo, Ojo Caliente y otras comunidades de Santa María del Río, cuyos habitantes podrán llevar sus cosechas y productos sin tardanza a diversos mercados. Después, en la comunidad de Rodrigo, del municipio de Villa de Reyes, entregó estufas ecológicas con una inversión de 2 millones 628 mil pesos. En todo el municipio ya suman 941 estufas para el beneficio de 4 mil 705 habitantes. Más tarde hizo un recorrido por las obras de pavimentación de las calles Hidalgo y Guerrero de la cabecera municipal e inauguró una más en la colonia Cahuile, donde expresó que seguirá trabajando de manera estrecha con el Ayuntamiento de Villa de Reyes. En Armadillo de los Infante inauguró la segunda Semana Nacional de Salud Bucal y refirió que en el 2006, en San Luis Potosí, solo existían 50 escuelas libres de caries. Hoy suman 612 las escuelas y 18 localidades, gracias a lo cual la entidad ocupa el primer lugar nacional en salud bucal dentro de los indicadores caminando hacia la excelencia.